Esta es la letra A, de A, A, A... ¡Esto ya es grande! ¡Debo! ¡Vos! ¡Vola! ¡Esto ya es grande! ¡Esta es la letra C! ¡De K! ¡K! ¡Gama! ¡Esto ya es grande! ¡Esta es la letra C! ¡De K! ¡K! ¡Gible! ¡Vo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la letra B. Esta es la letra B. Esta es la letra B. Esta es la letra F. De flor, flor, flor. Esta es la letra B. Esta es la letra G. De gas, gas, gato. Esta es la letra B. Esta es la letra H. Esta es la letra B. Esta es la letra B. 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 La letra B.